Dos estudiantes del Tecnológico de Morelia estuvieron a punto de ser aplastados por el conductor de una camioneta propiedad de la Secretaría de los Jóvenes del Gobierno del Estado, quien no hizo alto en la esquina de Guadalupe Victoria y División del Norte e intentó pasar a toda velocidad este crucero en la capital michoacana. De acuerdo al peritaje de las autoridades de tránsito, en dicho crucero esperaba el paso un vehículo marca Nissan Tipocentra de color gris y detrás una motocicleta tripulada por Alberto Romero Méndez y Ricardo Chávez Barbosa, ambos de 22 años de edad. De manera sorpresiva llegó por la parte posterior la camioneta oficial marca Ford Tipo Ranger de color blanco, la cual impactó la moto contra el vehículo compacto. Ambos tripulantes de la motocicleta resultaron seriamente lesionados, por lo que fueron trasladados al hospital civil de esta ciudad, mientras que Rafael Torres Mandujano, conductor de la camioneta y auxiliar de la secretaria Iris Vianey Mendoza, fue arrestado por elementos de tránsito y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.